Estaba leyendo otra noticia que realmente no pudimos agregar a la pluma porque no tuvimos tiempo, pero parece ser que la banana promueve, el consumo de banana promueve la serotonina, es decir, elementos antidepresivos. Así que, coman banana, chicos. Bueno, ok. Mira que silencio. Leo, correte un poquito que si no, no te tapo, yo no te quiero tapar. Federico también está tapado. Distanciamiento, por favor. También está tapado. Estamos todos tapados. No se ve nada. Se confirmó el amor entre Siciliani y el Pocho Labessi. Vamos a decir que esto sucedió en el pasado. Vamos a aclarar, vamos a aclarar porque Griselda Siciliani estaba haciendo un vivo con Jorgerina Arus y en Instagram. Estaban charlando las dos del pasado y se filtró este dato que pertenece al pasado. Que dice Naza, muy bien, ¿no? Muy bien, no, muy bien el amor, el amor en general. Muy bien, sí, 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 muy bien, bárbaro. Estabas apurado, dale, pasa la placa. Claro, me apuré. ¡Dale! Bueno, Nico, estás teniendo. La china y Carmelo. Se confirmó finalmente el embarazo de la china. Un aplauso, qué lindo, qué alegría. Te va a llamar Carmelo. Bueno, por ejemplo. Es la misma panza. Está divina, está divina. Bueno, le deseamos lo mejor. Te he mirado la voz. Y el bebé. Te he mirado la voz. Te he mirado la voz. Te he mirado el director que me dijo eso. Esto es una mala noticia porque... A mí compararte a vos con la china. No nos gusta hablar de rupturas, pero bueno, Jujuy y Delpo parece que la cuarentena lo pasó por encima. Cuatro meses había dicho yo, ¿eh? ¿Cuánto habías hecho? Ay, es verdad, Mati. ¿Cuánto duró? Cuatro meses. Cuatro. Pues mira. ¿Una está ahí? Sí. Y bueno. Es igual. Qué pena. Bueno, nada. Dura lo que... Le mandamos. ¿Cómo, Mati? Dura lo que tiene que durar. ¿Y dura lo que tiene que durar? Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer? Pero es bueno. Sí. Mira a Susana, mira a Susana. Es difícil saber cómo. Les voy a proponer algo. Yo que elegí de mi guardarropa una cartera divina. Ahí está, la cartera y los zapatos de Susana. Y un par de zapatos haciendo juego. Para recaudar fondos, para una campaña solidaria para la Cruz Roja. Así que bueno, está buenísimo. Muchas famosas copiaron a Susana. Así que buenísimo. Todo lo que sea ayudar en este momento que... Correcto. Se necesita tanto. Así que bien por Susana. Correcto. Correcto. Susana. Ahí está. Vamos.